Gracias. 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 Pueden tomar asiento unos segundos. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, este sábado, ¿cierto?, se reúnen como dos fiestas de la Virgen. Es nuestra Senada de las Nieves y también en el sábado, ¿cierto?, en conmemoración a la Inmaculada Oración de María. Entonces, tenemos esa gran alegría de verle a la altar de Noviaco. Es nuestra querida hermana, a Tomás. Bien. Noviaco que ha tenido que enfrentar, que sobrellevar, pues, una prueba en el cruz. Como lo fue la enfermedad de Tomás. Y todos esos sufrimientos que tiene que haber acarreado esa enfermedad, esos momentos difíciles. Pues, ¿cuánto tienen que haberles ayudado, ¿cierto?, a purificar, a sobrecantarizar su amor humano. A ir aprendiendo, ¿cierto?, a dejarlo todo en manos de nuestro Señor. Pero, sobre todo, debe haber ayudado a aprender, a recordar que todo viene divino. Pues, precisamente, nos viene de Dios esta gracia del sacramento al que ahora van a recibir los matrimonios. Y nos viene a través de la cruz de nuestro Señor. Muchas veces se olvida que el sacramento del matrimonio tiene su sentido y su símbolo. En el sacramento de la cruz, en el sacramento del altar. Dios quiso crear a la mujer en el sueño de Adán. De allí, de su costado, pues, sacó todo lo necesario para la creación de la mujer. Y cuando nuestro Señor inclinó su cabeza y expiró, su corazón fue traspasado por una lanza. Pues, de él nació su esposa, su esposa mística, la Iglesia. El nacimiento, entonces, de la mujer es símbolo del nacimiento de la Iglesia, de ese costado de nuestro Señor atravesado por la lanza. Y este es el sentido del matrimonio. La gracia del matrimonio es una gracia que emana del corazón de nuestro Señor y que está simbolizado por su sacrificio. Todo este sentido profundo, pues, tiene que alentarnos a ustedes, como ya nos alentó la regala que va a estar, para, una vez casados, pues, sobreponerse a las pruebas y dificultades. De este esposorio místico, de Cristo con su Iglesia, con su pasión, se desprende también esa relación tan íntima del altar con el sacramento del matrimonio. Esa fecundidad de nuestra madre, la Iglesia, proviene de la cruz, pues, de allí hemos nacido todos a la gracia. De allí también han nacido todos otros sacramentos que son esos bienes que tiene nuestra madre, que como buenos padres, Cristo y su Iglesia, pues, nos proporcionan a nosotros sus hijos para ir creciendo en perfección, para alcanzar la santidad. Entonces, queridos novios, la supervivencia, el abertecimiento, la santidad matrimonial va a depender de su unión al altar, al santo sacrificio de la misa. Cada vez que los esposos asisten a la Santa Misa, se arrenuevan ellos de la gracia de su sacramento. Nuestro querido fundador, monseñor Leclerc, él dice, el altar es la piedra fundamental de la familia cristiana. La altar no solo le va a recordar cuál es el origen de su sacramento, sino que una sola cosa le importa a nuestro Señor. En el altar desaparece toda nota personal de los que asisten al sacrificio de la misa, tanto del que lo ofrece como de todos aquellos que participan de él. Lo único que aparece a los que es hacia los que todo converge es nuestro Señor. Y así debe ser también en su unión matrimonial. Deben ir desapareciendo, pues, todas esas particularidades de los cómplices, todos esos egoísmos, para que en la unión, pues, vaya apareciendo cada vez más nuestro Señor. Su vida matrimonial, su vida familiar, va a depender de su fidelidad y de su amor al santo sacrificio de nuestro Señor. Tan es así que la realidad no nos muestra. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día tantos matrimonios fracacacan? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no hay en esos matrimonios, en esas familias, el altar de nuestro Señor? Bueno, ¿por qué nuestra santa familia, la iglesia, pues, se encuentra en esa crisis tan grande? Pues, porque ha desplazado el altar. Ha corrido en el centro a nuestro Señor. Y así, se han desquiciado, pues, todo el resto de los elementos. Y como les decía, entonces, desplazando a nuestro Señor, pues, han aparecido a parecer, Padre de la redundancia, pues, todas esas notas personales. Y han ido cobrando, pues, protagonismo quienes no deberían tenerlo. Así es, entonces. Y por otro lado, si seguimos observando la realidad, ¿por qué? ¿Por qué sus familias, por ambas partes, por qué la familia está aquí presente? A pesar, a pesar, a pesar de sus defectos, de sus disernas. ¿Por qué susisten? ¿Por qué sobreviven? Pues, porque han entendido que lo más importante es cantar. ¿Por qué están para acá? ¿Por qué están para acá? Sílvanse, querido Tomás, querida Blanca, de esas dos devociones que traen, las devociones más personales que lo van a tener que unir también en su matrimonio. La devoción al Padre Pío, querido Tomás, no es otra cosa que la devoción a la Santa Misa. Blanca, la devoción a nuestra Señora, pues, no puede sino terminar a los pies de la cruz. Hagan como el matrimonio, no es cierto, hoy es Santa María de las Nieves. Ese milagro que aconteció fue por pedido, precisamente, de un matrimonio, un matrimonio patricio, ¿no?, hombre de Romano, que en su vejez, pues, quería hacer donación de todos sus bienes, es cierto, a la Iglesia, y pide a la Santísima Virgen una señal para saber dónde construir, pues, esa Iglesia, que será la de Santa María de la Verón. Y ahí ocurre, es cierto, ese milagro, en pleno verano, de ese lugar nevado, y allí se construye el altar, pues, eso sea su matrimonio, ¿no?, es cierto?, hacer vivir a Cristo, construir una altar. Amén, ayam, 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 ayam. Amén. Amén. Blanca Cuervo, creéis a Blanca Cuervo por vuestro legítimo esposo y marido, por palabras de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana. Tomás y López, creéis a Blanca Cuervo por vuestra legítima esposa y mujer, por palabras de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana. Amén. 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 Amén.